Hemos tenido tantas tormentas de nieve que Estefano por supuesto que quería aprovechar y salir a jugar con toda esta nieve que hay por todos lados Lo preparé con sus botas, su chaqueta, sus guantes y la ropa tiene que ser impermeable para que no se le moje Ya luego de eso fue a llamar a sus amiguitos para lanzarse recién cuando cae la nieve, súper aguadita Pero ya luego con los días se va derritiendo un poco y se va haciendo hielo Y es por esta razón que pueden lanzarse así como si es un tobogán Pueden lanzarse con las tablas o aquí como estaba haciendo Estefano que se lanza como si es un tobogán y listo Y así terminó de pasar el día Estefano jugando con todos sus amiguitos en la nieve